Noticias en Caliente Saludos Puerto Rico, buenos días, soy Luis Enrique Falú, bienvenidos a Noti1 en la mañana y martes 17 de noviembre de 2009, son las 7 con un minuto. El F.E.I. podría estar tras el rastro de las movidas del consulado venezolano en la isla. Vendalí Jueles nos cuenta. Noti1 en la mañana presenta la noticia de primera gana. Los movimientos del consulado de Venezuela en la isla podrían estar en la mirilla de las autoridades federales, y es que por increíble que le parezca, medios internacionales han publicado información en ese sentido. Aunque los consules de un país son generalmente diplomáticos que se ocupan de cuestiones clave como las solicitudes de visa, según el Miami Herald, bajo la presidencia de Hugo Chávez, dos consules de Venezuela han llamado la atención del FBI. Uno de ellos, Vinicio Romero, consul de Venezuela en Puerto Rico desde octubre del año 2000 hasta marzo de 2006. Y es que según la publicación estadounidense, los estrechos vínculos de Romero con militantes pro-independencia levantaron sospechas. El artículo publicado el pasado domingo reseña información de fuentes que apuntan a que Romero comenzó a ser investigado en 2004 o 2005 cuando surgieron informes de que se iba a reunir con activistas revolucionarios a favor de la independencia. El FBI podría estar buscando comprobar si el gobierno de Venezuela financia radicales en la isla. No obstante, las actividades de Romero se hicieron públicas después de que murió en noviembre de 2006. Y es que un mes más tarde, el semanario Claridad en la isla publicó un artículo elogiándolo. Según el artículo del Miami Herald, la oficina del FBI en San Juan no quiso comentar al respecto y la embajada de Venezuela en Washington no respondió sobre la historia. Pero hay que recordar que hace un tiempo surgió información en la isla sobre la posibilidad de que el gobierno venezolano pudiera estar subvencionando organizaciones políticas en la isla. Sobre todo luego de que el propio Hugo Chávez hizo un llamado a la independencia de Puerto Rico. Y decimos, ¡Viva Puerto Rico independiente! ¡Viva Puerto Rico libre! ¡Hasta cuándo va en colonia en este mundo! ¡Puerto Rico es un país del Caribe y América Latina! Asimismo, el pasado cuatrienio el senador no progresista Roberto Arango envió una carta a la pasada secretaria de Estado Condolisa Rice pidiéndole investigar si el consulado de Venezuela en la isla se utiliza para financiar las actividades de las organizaciones políticas radicales en Puerto Rico. En Noti1 en la mañana, Glenda Liz Vélez. Gracias por ver el video.